Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque una vez más vamos a demostrar que Nintendo usa unas políticas bastante desagradables para los usuarios. Unas políticas que han dejado mucho que desear a lo largo de todo este tiempo, de estos últimos años. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Muy sencillo, con una noticia que ha salido porque el director de políticas digitales de Noruega ha descubierto que Nintendo está infringiendo una ley fundamental dentro de la Unión Europea. Y por supuesto, sin dilación, nos vamos a meter dentro de la noticia, que os voy a poner en pantalla aquí, aquí, aquí o donde sea, para que lo vayáis leyendo conmigo. Para empezar, dice, abro comillas y luego debatimos o discutimos. Cuando reservas un videojuego, tienes el derecho a cancelar tu pedido en cualquier momento antes de la fecha de lanzamiento. Ha declarado Finn Mistart, director de políticas digitales en el Consejo de Consumidor de Noruega. Sigue diciendo, debería ser un proceso rápido y sencillo, por ejemplo, cliqueando un botón. Y sigue, la compañía manifiesta explícitamente que todas las compras son finales. Según el derecho de reintegro, incluido la Directiva sobre los Derechos de los Consumidores, dichos términos son ilegales, hasta que el videojuego se publique y se pueda descargar. El vendedor no puede prohibir que el consumidor cancele su reserva. Bien, vamos a explicar esto para que todos nos entendamos. Yo tengo en pantalla, por ejemplo, a Kirby. ¿Veis? La tengo Kirby, 60 euros. Puedo reservarlo. ¿Vale? Si yo reservara este juego, según Nintendo, significa que yo no podría cancelar esa reserva bajo ningún concepto. Todos sabemos que cuando, por ejemplo, reservamos algo en Amazon, un juego en Game, o en cualquier tienda online o tienda física, podemos ir directamente y decir, oiga, que no me interesa ya, que me lo he pensado mejor y que quiero cancelar la reserva. Esto, en la Unión Europea, es un derecho básico del consumidor. Bueno, pues Nintendo, como son muy suyos, como son muy suyos y son muy elegantes, dicen que no. Que si tú reservas el juego, te lo comes. Independientemente de que sea lanzado o no. Te lo comes. Tú no puedes cancelar esa reserva. No puedes cancelarla bajo ningún concepto. Si cancelas la reserva, ¿qué significaría? Que has pagado el juego en su totalidad. No te reintegrarían el dinero bajo ningún concepto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque sus políticas son, cuanto menos, bastante desagradables. Pero cuidado, porque una cosa son las políticas que puedan hacer dentro de un margen o un marco que se suele llamar legal, y otra cosa son las políticas que están usando fuera de ese marco legal. Así que entramos en un conflicto dentro de la Unión Europea, en la cual tenemos que decir a Nintendo muy claramente que cumplan la ley. Que cumplan la ley. Que la Unión Europea no son unos niños que quieren comprar Nintendo Labo. No, no son unos niños. Es una institución, una serie de países bien organizados, una institución con pilares básicos y con unas leyes que hay que cumplir, querida Nintendo. Así que, por favor, os lo pido. Desde aquí os mando un mensaje tranquilo y muy cordial. Cumplir las leyes. Fundamental. Cumplir la ley. Es fundamental. En fin, a mí me parece que simplemente es un añadido más a todo lo que ha estado haciendo Nintendo a lo largo de este último tiempo. O a lo largo de estos últimos años, en los que nos hemos encontrado una Nintendo bastante cooperativa con el hecho de querer ganar dinero. Porque esto es querer embolsárselo sí o sí. Esta política simplemente vas a reservar. Sí, pues piénsatelo bien, porque una vez reservado el juego, ya se acabó. Naranjas de la China. Ya no te devolvemos el dinero. ¿Por qué? Porque no lo embolsamos y no lo guardamos. Porque es nuestro. Que, por cierto, 60 euros Kirby. Un chicle asqueroso que va dando saltos. 60 euros. Ojo. Ojo lo que vale Kirby. Pero bueno, independientemente del precio que le quieran poner a esta mierda de juego, que me parece muy bien, Por favor, Nintendo, cumplan las puñeteras leyes. No sabemos qué ley habrá en Estados Unidos. No sabemos qué leyes habrá en los diferentes países de Latinoamérica. No sabemos qué leyes habrá en Australia o en África. No lo sabemos. Pero en la Unión Europea existe esta ley y las tenéis que cumplir. Estas leyes tenéis que cumplidas sí o sí. Son cosas que pasan. En fin. Amigos y amigas, una vez más demostramos que Nintendo lo único que quiere es ganar dinero vendiendo juegos de mierda a 60 euros. Y además, encima, con este aliciente que es, si reservas... No puedes cancelar tu reserva. Incumpliendo una ley. ¿Qué opináis? A ver. ¿Qué opináis sobre todo esto? Los nintendederos, ¿eh? Estos que vienen a mi canal a decir que Nintendo no es para niños. Que no. Que es para todos los públicos. Uy. Y eso lo dice un niño. Que Nintendo es la mejor compañía. La que más vende. Y Sony es una caca. Esto venís a mi canal a decirlo. Bueno, pues a ver qué decís sobre esto. ¿Qué decís sobre que Nintendo está incumpliendo esta ley tan básica en la Unión Europea? ¿Qué decís sobre esto? ¿Qué decimos todos en general? ¿Qué opináis, amigos y amigas? Quiero que me lo digáis. Porque para mí esto es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza. Es para coger y derribar a Nintendo de un golpe. De un golpe. Simplemente, pum. Golpe. Manotazo. Una especie de multa. O sea, una multa de estas desagradables. De estas de millones y millones de euros. Y que cuando Nintendo sienta la multa, tenga la sensación de que tiene un cuchillo clavado en su espalda. Esto es lo que tendría que pasar con Nintendo. Por incumplir esta ley. Y por engañar a todos los consumidores de la Unión Europea. Con estas políticas. Una multa. Una multa. Una sanción. Pero vamos. De estas que hacen media. De estas que hacen media. En fin. Espero vuestra opinión. Un saludito, amigos. Like, 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 suscribirse. Nos vemos en la siguiente. Y ya sabéis, ¿eh? Y ya sabéis. No reservéis juegos de Nintendo. Esperad a que salgan. Porque no os vais a quedar sin ellos bajo ningún concepto. No reservéis. En serio. De momento, no lo hagáis. Es una tontería. Así de claro. Hala de seguir. Con Dios. Adiós. Adiós. Adiós.